Para empezar tenemos una lente, una lente que es convergente, lo que hará será refractar los rayos de luz. Los rayos de luz entran, pasan por la lente y estos cambian de dirección, eso se le llama la refracción. Y este cambio de dirección provocará que tarde o temprano los rayos de luz acaben convergiendo en un punto focal, que lo representaremos con F. Ahora, en este punto focal la imagen que se concentra ahí, entre los rayos de luz, es una imagen muy muy pequeña. Y pasando este punto, o prácticamente ya en este punto, pero ya pasándolo, la imagen es la misma, pero es invertida. Si se dan cuenta, los rayos de luz se invierten. Ahora, este es el lente, el lente digamos del objetivo, que es el que está hasta el frente del telescopio, que es el que capta los rayos de luz, el principal y el más grande. Tenemos otro lente, que es el ocular. El ocular es el lente que prácticamente usa nuestros ojos, o sea, con el que está más cerca de nuestros ojos. El ocular es prácticamente, tiene la misma función, o sea, hagan de cuenta que los rayos de luz vienen por acá y convergen en un punto focal. Pero en este caso, el punto focal, digamos que... Digamos que este punto focal ya viene establecido, o sea, ya viene medido aquí en el ocular. ¿Cómo? Porque trae medidas. Es decir, ah, importante, aquí del punto focal al lente se le llama distancia focal. Es decir, la distancia que hay entre el punto focal de la lente y entre el lente. Esa es la distancia focal. Les digo, por ejemplo, si tenemos un ocular de 20 milímetros, quiere decir que la distancia focal es de 20 milímetros. Si tenemos uno de 10, quiere decir que la distancia focal es de 10 milímetros. Es decir, que esta distancia de aquí a acá es de 10 o de 20 o de la medida que diga. Ahora, lo que tenemos que hacer es que este punto focal del ocular y el punto focal del objetivo converjan para que podamos obtener una imagen. A fuerza tienen que converger. Pero ahora, nosotros, si por ejemplo, tenemos un... O sea, aquí la distancia focal, en nuestro caso, la distancia focal del objetivo, que es de 900 milímetros, me dijeron. Bueno, en este caso es de 900 milímetros. Y tenemos varios oculares. Creo que nada más usaron uno, no lo sé. Que en este caso, la distancia focal es... Supongamos que es de 20, ¿no? Si, por ejemplo, necesitamos hacer que el punto focal, que ambos puntos focales converjan, El lente, aquí va a estar mucho más lejos, porque pues su distancia focal es muy grande. Pero el del ocular estará mucho más cerca. Supongamos que aquí, que es de 20 milímetros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos como que... Abarcando un área, ¿no? Como un triangulito. Entonces, ese es el área que vamos a poder abarcar con nuestros ojos. Es decir, recuerden, aquí que en el punto focal, la imagen es muy, muy pequeña. Entonces, entre más cerca esté el ocular, podremos ver la imagen mucho más grande. O sea, sé que suena contradictorio. Pero digamos que aquí se concentra todo, ¿no? Y entre más cerca estemos, podremos ver la imagen mucho más cerca. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Entre más cerca esté el ocular, más grande o más aumentada se ve la imagen. ¿Cómo manejamos que si está más cerca o más lejos? Con la distancia focal, recuerden que ambos puntos focales deben de converger. En este caso, el punto focal es el del objetivo y el del ocular. Entonces, como ambos convergen, la distancia focal del objetivo es de 20 milímetros. Ahora, nosotros veremos aquí una imagen mucho más aumentada, con menos brillo. ¿Por qué? Porque pues estamos abarcando un área muy chica. Y con menos campo de visión. Porque si se dan cuenta, nada más estamos abarcando esto. Ahora, si utilizáramos un ocular de, digamos, así exagerando, 30 milímetros. Nosotros estaremos abarcando, si se dan cuenta, toda esta área. Entonces, por lo tanto, nuestro rango de visión sería mayor. Pero, nuestro, digamos, enfoque o nuestro zoom no sería tanto como en el de 20. Porque ya estaría más lejos del punto focal. Y obtendríamos más brillo porque estamos captando más rayos de luz. Y prácticamente así funciona nuestro telescopio. El ocular, recuerden que es prácticamente el lente que se utiliza para redireccionar los rayos de luz que vienen aquí. Que vienen refractados. O sea, como que los vuelve a refractar. Y ya para que nosotros los podamos ver aquí. Ahora, el asunto del espejo. El espejo es necesario más que nada para fines de practicidad. Es decir, como les dije, la luz pasa, ¿no? Y se refracta. Entonces, esta distancia focal, la primera siempre va a ser muy, muy grande. Y, por lo tanto, si no ponemos ningún tipo de artefacto. Como nuestra distancia focal es muy grande. Y, aparte, pues tenemos la del ocular. Tenemos que hacer un tubo muy, muy grande. Para que, pues, le demos espacio a esto, ¿no? Ese es el tripié. Entonces, para no hacer tan largo el tubo. Si, por ejemplo, nuestra distancia focal de aquí a acá es de 900 milímetros. Creo que es casi un metro. Es muy grande. Pues nuestro tubo va a ser muy grande. Y para no hacer eso, lo que hacemos es reflejarlo en un espejo. Aquí pasa lo mismo. Es, los rayos de luz siendo refractados. Chocan con el espejo y convergen en un punto focal, como aquí. Solo que aquí lo que estamos haciendo es hacer los que chocan un espejo a 45 grados. Y listo. Y aquí, pues, pondremos el ocular. Y, pues, sucede lo mismo que les acabo de explicar acá. Es prácticamente, el espejo es prácticamente nada más para no hacer el tubo tan largo. Y, pues, ya, en resumen eso es todo.